Pero ustedes ahora sigan súper, súper... Atención, van a seguir el puntero. ¿Estamos? ¿Cómo se llama cuando lo hacemos todo? Al puntero. Al puntero. Muy bien, excelente. Vamos, todos juntos. Emilia. Un, dos, tres. El barco pirata. Un barco pirata atacó sus cañones al navío donde viajaba Pedro, un niño de doce años. Todos los marineros se pusieron a temblar. Algunos se arrojaron al agua, no podían navegar. El barco de nuestro amigo pudo escapar tranquilamente. Anónimo. Muy bien.